Quiero dar inicio pidiéndole a todos y a todas que en memoria de los hechos del pasado 19 de septiembre guardemos un minuto de silencio por las pérdidas humanas que tuvimos en este sismo en la Ciudad de México y en todo el país en donde hubo afectaciones como fue en los estados de Oaxaca, en los estados de Chiapas, de Morelos todos y cada uno de los sitios en donde se perdieron vidas vamos a guardar un minuto de silencio Gracias por ver el video Muchas gracias El 19 de septiembre pasado la Ciudad de México resintió un sismo que por sus características en más de 270 años de historia no se había presentado tuvimos un sismo que siguió a diferencia prácticamente de una semana a otro de magnitud 8.2 y en esta ocasión los 7.1 grados venían acompañados de una aceleración varias veces superior al del 7 de septiembre y con un epicentro muy cercano a la Ciudad de México fue un movimiento muy fuerte que sacudió a la Ciudad pero que sobre todo nos sacudió a todos y cada uno de nosotros todos, todos en la Ciudad de México, todos y todas tuvimos afectación no hay una zona persona que no hubiera tenido una afectación afectaciones en bienes en algunos casos afectaciones en familias afectaciones en las emociones mismas que nos acompañan en el día a día en esta ciudad pero todos resentimos este sismo y por supuesto resentimos las afectaciones a partir de los primeros minutos la Ciudad de México hace un mes se volcó, se volcó buscando salvar vidas ese fue el primer objetivo nuestras tareas estaban definidas se fueron configurando cada vez con mayor fuerza cada vez con mayor énfasis para encontrar con vida a personas en todos y cada uno de los puntos las noticias se fueron agolpando fueron teniendo cada vez datos más y más y más preocupantes teníamos noticia primero de un derrumbe después de 10, después de 15, después de 30 hasta llegar a 38 colapsos en la Ciudad de México este sismo vino a sacudir a la ciudad vino a dar una conmoción importante pero al mismo tiempo a reforzar los lazos de solidaridad se volcaron a la calle millones de personas en el servicio público unimos esfuerzos trabajamos de manera conjunta el equipo de gobierno de la Ciudad de México que hoy me acompaña en sus áreas tanto de gabinete como de gabinete ampliado se dio a la tarea de brindar atención y servicio primer fase importante después del sismo búsqueda y rescate nos abocamos a eso a búsqueda y rescate nos dedicamos a trabajar de manera coordinada este mismo espacio fue cita del trabajo coordinado de las fuerzas de la Ciudad de México de las fuerzas federales y sobre todo de las fuerzas de la ciudadanía en millones de personas por supuesto rebasando cualquier alcance que se pudiera tener hoy a un mes de estos acontecimientos a un mes de este duro golpe para la ciudad nosotros hacemos un recuento y por supuesto también hacemos y rendimos honor a quienes ofrendaron su vida en esta tarea hubo muchas personas que rescataron y que rescataron a otras con vida y que al regresar a los lugares en donde buscaron y rescataron a personas dejaron la suya a todos esos héroes heroínas y a todas las personas que se volcaron nuestro reconocimiento hoy en la Ciudad de México estamos de pie estamos comprometidos estamos trabajando seguimos de luto pero seguimos en movimiento seguimos generando servicio seguimos buscando atender seguimos en la tarea diaria en la labor en el compromiso con la ciudadanía con esta ciudad que es una gran ciudad y que ha mostrado una vez más que puede sobreponerse a pruebas tan duras como la del pasado 19 de septiembre hoy quiero a un mes de estos hechos agradecer de nueva cuenta a todos los que han ayudado a la Ciudad de México a las instancias internacionales a todos los países a los que se volcaron en ayuda a los estados de la República Mexicana que también nos ayudaron en los primeros minutos en el primer tiempo de la emergencia a los municipios que en varias decenas participaron también para ayudar a la Ciudad de México a los empresarios a la organización civil a todos y cada uno de los hombres y mujeres que hoy en este recuento cobran importancia por su labor por sus acciones para las tareas que ahora nos ocupan que son tareas de reconstrucción de ese sismo de este sismo del 19 de septiembre de 7.1 grados hemos tenido 19 réplicas perdón 39 réplicas la mayor la de mayor magnitud 4.0 concretamente estoy hablando del sismo del 19 de septiembre 39 réplicas la de mayor magnitud 4.0 después de concluir ese día el protocolo de sobrevuelo se reportó el colapso de 38 inmuebles en 8 delegaciones el recuento de estos acontecimientos nos llevaron a una suma de 228 personas que perdieron la vida 78 hombres 122 mujeres 28 menores pero también tuvimos historias importantes historias de rescate 69 personas fueron rescatadas con vida en este acontecimiento el 19 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública después de realizar el vuelo destinó 25.500 elementos 2.256 vehículos para las zonas de desastre se trabajó con más de 10.000 elementos en coordinación de las áreas federales se sumaron a la tarea de rescate miles y hasta millones de personas además de rescatistas acreditados se resguardaron 272 inmuebles que fueron evacuados por daños se colocaron y se designaron a 76 elementos en cada uno de los 38 puntos de derrumbe se habilitaron servicios de transporte para la población utilizando también patrullas de tránsito y de policía preventiva fueron cerradas 80 vialidades de las cuales 38 han recuperado por conclusión total de labores a esta fecha 19 tienen recomendaciones pero con flujo de circulación y 23 se mantienen cerradas por los trabajos que ahí se realizan se implementaron 36 brigadas para la revisión de semáforos atendiendo 223 fallas con motivo de este sismo se registraron en la Secretaría de Seguridad Pública concretamente en las instalaciones del ERUM más de 3.200 voluntarios quienes participaron en la remoción de escombros en 10 inmuebles colapsados y ayudaron en 8 centros de acopio y en 7 albergues hasta la fecha tenemos 171 carpetas de investigación iniciadas 136 de oficio 35 de denuncia entre los delitos que se están investigando está homicidio culposo fraude cambio de uso de suelo responsabilidad de DROs sustracción de menor y robo se han llevado a cabo el registro de 156 inmuebles afectados se han realizado 639 dictámenes y 875 diligencias por parte de la Procuraduría hemos atendido a 324 víctimas directas indirectas y potenciales a ellas se les ha brindado asesoría jurídica atención psicológica orientación legal y orientación de trabajo social se cubrieron 73 apoyos funerarios por parte de atención a víctimas de la Procuraduría en Locatel se recibieron 25.397 llamadas además se atendieron 1.147 reportes de personas extraviadas 1.936 reportes de daños a infraestructura y hubo 33 personas que tuvieron una localización inmediata además de las que se siguieron reportando la Secretaría de Salud tuvo 839 pacientes en el sistema de la Ciudad de México de estos 442 se catalogaron como verdes 347 como amarillos y 50 con el carácter de graves o de categoría de rojos actualmente tenemos a 5 personas hospitalizadas pero ya no tenemos ningún caso de gravedad todos se han colocado en el semáforo amarillo para identificar las necesidades de la población médico en tu casa activó a más de 10.918 personas para recorrer las 16 delegaciones han sido visitadas 371.303 viviendas 94.000 atenciones médicas 17.000 atenciones psicológicas a los 30 días de actuación del sistema de salud llevamos 224.446 vacunas aplicadas 1.953 kilogramos de medicamentos caducos han sido retirados 104 kilogramos de alimentos que no estaban en óptimas condiciones y se han destruido más de 3.000 litros de agua embotellada fumigado más de 600 departamentos realizado 1.079 determinaciones de cloro en red de agua potable y distribuido 7.243 frascos de plata coloidal para desinfectar en diferentes puntos de la ciudad en el rubro de atención de animales de compañía se dio atención a más de 193 animales de compañía con motivo de este sismo la secretaría de desarrollo social habilitó en principio más de 45 albergues cantidad que ha sido modificada hasta llegar el día de hoy a 13 albergues se activaron comedores emergentes en la ciudad de méxico con elaboración de alimentos en tres turnos se han registrado 43.673 personas que han visitado los diferentes albergues 29.292 que han pernoctado a un mes del sismo y 78.887 raciones alimentarias en el instituto de la vivienda en el INVI han sido entregados ya 21.286 cheques equivalente a 63.867.000 pesos la Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México ha verificado 18.303 de estos casos y ha detectado 6.700 inconsistencias que corresponden a diferentes rubros han sido devueltos a la Contraloría y al INVI hasta esta fecha 30 cheques equivalentes por supuesto a 90.000 pesos y a partir de hoy a partir del 19 de octubre concluye la entrega de folios para apoyo de renta solamente en casos especiales se darán estos folios pero hoy concluye y pasamos a la segunda etapa que será al pago del segundo mes de apoyo tal cual nos comprometimos con la ciudadanía la Secretaría de Desarrollo Económico a partir del 24 de septiembre estableció 18 puntos estratégicos en la capital del país donde se han ofrecido servicios por más de 22 dependencias de gobierno 950 servidores públicos han trabajado en estos módulos que han venido siendo reducidos hasta quedar dos en atención permanente hasta el día de la fecha de estos módulos se atendieron a 94.512 personas y se han recibido 93.404 solicitudes de diferentes acciones el 22 de septiembre se estableció la necesidad de hacer un censo de establecimientos afectados establecimientos económicos afectados con motivo del sismo a partir del 28 de septiembre establecimos el programa emergente para personas con negocios afectados a la fecha se han otorgado otorgado 131 créditos tenemos 362 más en trámite y tenemos 2.136 negocios censados la Secretaría de Finanzas después de que el 9 de octubre instaló en su explanada un módulo de crédito hipotecario hasta por 2 millones de pesos para personas con códigos rojos hasta el día de la fecha tiene 999 solicitudes ya en trámite hemos estado interactuando también con instituciones del gobierno federal como es el caso de Infonavit en donde ya reportamos 151 créditos entregados con CEDUVI se registraron después del sismo 4.500 voluntarios que realizaron 7.200 visitas a inmuebles la revisión posísmica en la Ciudad de México hoy deja un dato histórico para este sismo del 19 de septiembre de más de 15.000 inmuebles visitados en la capital de la república el 11 de octubre junto con la Secretaría de Finanzas se presentó la plataforma CDMX herramienta donde la ciudadanía puede consultar el nivel de daño del inmueble y que se sigue actualizando de manera permanente hasta el día de hoy tenemos 12.739 inmuebles consolidados ya en esta plataforma la Secretaría de CEDUVI en coordinación con la SEP también participó en la revisión de escuelas públicas complementando más de 8.000 revisiones a escuelas que han regresado con dictaminación con estudio favorable en 21 días coordinando a 277 DROs para este trabajo la Secretaría de Obras en 22 días de trabajo ha atendido 2.220 inmuebles realizando reparaciones de acabados plafones fisuras y herrerías seguimos con los trabajos de demolición en Génova y en Concepción Béstegui así como el desmantelamiento del inmueble ubicado en la calle de Nuevo León hasta esta fecha en el comité de dictaminación y de demoliciones tenemos los tres inmuebles que ya conocen y el día de mañana estaremos actualizando esta cifra la agencia de gestión urbana dividió en 10 cuadrantes su intervención después del sismo de estos 10 cuadrantes siguen atendiendo más de 300 personas diariamente con 60 vehículos llevamos un registro de 4.376 luminarias ya reparadas el retiro de 23 postres caídos y puesto en servicio 117 circuitos 63 639 baches y 21.235 toneladas de cascajo retiradas así como 7 árboles que cayeron este sismo del 19 de septiembre seguimos también con limpieza de centros de acopio con limpieza permanente también en los diferentes módulos de atención y en los centros de pernocta de la Secretaría de Desarrollo sistema de aguas tiene un acumulado de 515 millones de litros de agua potable entregados a la ciudadanía en más de 45 mil 983 viajes el reporte total de fugas 2 mil 470 fugas hasta la fecha 2 mil 155 atendidas y 239 en proceso tres acueductos resultaron afectados con este sismo del 19 de septiembre los tres reparados y seguimos con reparación de fugas puntuales en las tres delegaciones que mayor afectación tuvieron que es Tláhuac Xochimilco e Iztapalapa el sistema de aguas nos reporta que se repusieron 24 transformadores 45 bombas 240 metros del ramal eléctrico sur de Nativitas a Santa Cruz 10 generadoras eléctricas 260 metros de tubería de atarjeas reparación de la planta potabilizadora de Santa Catarina 250 metros más de atarjea en Santa Marta Catitla y 2 mil metros en los bordos que fallaron en San Gregorio y en Tlaxaltemalco en Xochimilco la oficialía mayor reportó la necesidad de cambiar oficinas en cinco inmuebles en Xocongo en la delegación Cuauhtémoc en el surgente centro 149 en la colonia San Rafael también delegación Cuauhtémoc San Antonio Abad 122 delegación Cuauhtémoc en Xocongo 58 también Cuauhtémoc y en Londres 107 delegación Cuauhtémoc de estos inmuebles han sido reubicados confirmados en la gran mayoría solamente tenemos pendiente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo con 98 servidores públicos todos los demás edificios de gobierno se encuentran ya atendidos consejería jurídica nos reporta 23 mil 29 atenciones con las unidades móviles en diferentes áreas y destinos de la ciudad de México Sistema de Transporte Colectivo Metro nos reporta que en el momento del sismo el día 19 de septiembre teníamos un aproximado de 254 mil 800 usuarios entre trenes y andenes a partir de la fecha se ha brindado un servicio permanente a más de 128 millones 635 mil usuarios de los cuales más de 48 millones 865 mil personas ingresaron de manera gratuita durante este tiempo que se otorgó la gratuidad en el servicio se reportaron las afectaciones siguientes con motivo de este sismo en el metro deformación de dos tramos de vía en la línea A y en la línea 12 que se corrigieron en alineación horizontal y vertical en 24 horas de trabajo en los talleres de Tláhuac también se deformaron algunas vías secundarias que están en proceso de corrección sin afectar para ello o por ello la operación la línea 12 tuvo afectación de dos elementos estructurales la columna 69 entre la nopalera y olivos que ya fue reforzada con un encamisado de 150 varillas y concreto de alta resistencia y en las traves entre las curvas 11 y 12 de Zapotitlan y nopalera que ya se colocó apuntalamiento provisional y está en proceso de reforzamiento con perfiles de acero se sustituirán tres neoprenos y se reconstruirá el tope sísmico estamos calculando que a partir del próximo 31 de octubre se pueda reestablecer el servicio en la línea 12 el día de hoy se estarán haciendo pruebas con trenes en vacío en esta línea por parte de Metro y el DIF nos reporta los 37 menores que se encuentran ya atendidos y por supuesto también la atención a mujeres a mujeres jefas de familia personas con discapacidad adultos mayores y hombres en todos y cada uno de los servicios dejarle claro a la ciudadanía a un mes de este sismo que no vamos a dejar de atender a todos y cada uno de los que lo requieran a todas las familias en todas las delegaciones no tenemos distinguos ni preferencias todos absolutamente todos y todas son importantes para este gobierno vamos a continuar y estaremos actualizando estas cifras de manera permanente nuestro compromiso es todos los días sábados domingos días festivos vamos a continuar informando a la ciudadanía permanentemente de las acciones que realiza el gobierno próximamente les vamos a informar de nuevas acciones tanto en el rubro financiero como en el rubro tecnológico como otras acciones que seguirá haciendo el gobierno también en la materia de planeación y por supuesto en esto que será una tarea de reconstrucción y transformación para la ciudad de México derivado de estos acontecimientos de hace un mes hoy a un mes con fuerza informativa con fuerza de trabajo estamos redoblando esfuerzo tenemos un compromiso con todas las personas que arriesgaron su vida para salvar a otros tenemos un compromiso renovado en la ciudad de México y estoy seguro que contamos también con la ciudadanía que no desesperen estamos llegando a todas las solicitudes que nos hacen a todos y a todas los vamos a atender a nadie vamos a dejar sin el apoyo del gobierno de la ciudad de México muchas gracias por su atención y seguimos informando gracias